El Virgo Bratí Bueno, me voy a dejar el Virgo Bratí Mira Coleto ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. ¿Eso es el hombre que ha intentado? Sí. Sí, no es. Bien, es el hombre. No. ¿No? ¿Tiene que ha intentado a estos hombres? No, sí. Ok. ¿Como? Aquí está lindo. ¿Vale? ¿Tú? ¿En qué se puede ver los pejos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!